Nintendo la abodigó mucho de qué hablar cuando recién fue anunciado. ¿Cómo no hablar de él cuando el meme de moda era que Nintendo no se estaba vendiendo cartón como si fuera oro? Spoiler, en realidad ambos paquetes de Nintendo la abodigó vienen con un videojuego exclusivo para el uso de los accesorios que se construyen a partir del cartón incluido. Desafortunadamente, el hype ha bajado y Latinoamérica se lo perdió por completo, ya que en punto 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 hasta ahora. Cierta tienda ya anunció su preventa, siendo el 13 de mayo el día de lanzamiento, y aunque desconocemos si se trata de importación o llegará oficialmente a México, el precio no nos convence del todo. Según el anuncio publicado, RobotKit costará 2.699 dólares pesos, y Varietic Kit 2.399 dólares pesos. Esto dista sustancialmente de los precios de Estados Unidos, donde lo puedes encontrar de 80 a 60 dólares. Si lo importas por ti mismo, Amazon es buena opción, podría costarte 1.400 dólares y 1.800 dólares pesos ya con envío. A pesar de esto, piensas comprarlo aquí o importarlo. Más información en MSN, Nintendo Labo ya está aquí. Spot de lanzamiento, video de 3 de juegos, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Hunter x Hunter y Yu Yu Hakus o protagonizan el nuevo video de Jam Force 4. 4 nuevos personajes confirman su asistencia a Jam Force, el esperado videojuego de peleas de Bandai Namco en el que héroes, y villanos del mundo del manga se enfrentan en espectaculares combates. Se trata de Yusuke Itoguro de Yu Yu Hakus o Ikiju Aikura Pika de Hunter x Hunter. 3 juegos los nuevos personajes de Akira Toriyama en Jam Force Jam Force ajusta su lanzamiento al mes de febrero, y confirma con este video la llegada de 4 nuevos personajes para la historia del juego. Esto reciben el nombre de Glover, Navegador, Galena y Kane, contando cada uno de ellos con un diferente rol en la aventura pero compartiendo un mismo autor de su diseño, el legendario creador de Dragon Ball Akira Toriyama. Conoce más sobre ellos en este video. 3 juegos trailer de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered de Dyson en el TGS 2018 Square Enix presenta el primer trailer de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered de Dyson, la nueva versión de este recordado videojuego de Gamecube que se pondrá a la venta en PS4, y Nintendo Switch el próximo año 2019. Esta aventura de rol apuesta por la acción cooperativa para 4 jugadores, e incluye nuevas zonas por explorar y mazmorras en las que pelear. 3 juegos un cancelar 0-0 una configuración desactivado HDHQS de lo Nintendo Labo-Nintendo Labo ya está aquí. Spot de lanzamiento Nintendo Labo-Nintendo Labo ya está aquí. Spot de lanzamiento 3 juegos ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente Hunter x Hunter, y Yu 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 Akuso protagoniza en el nuevo video de Jam Force 3 juegos 1-28 los nuevos personajes de Akira Toriyama en Jam Force 3 juegos 1-4 trailer de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered de Dyson en el TGS 2018 3 juegos 1-4 trailer de Resident Evil 2 en el Tokyo Game Show 2018 3 juegos 2 2 enero se equipa con el arma de Mega Man. Nuevo trailer de DMC 5 3 juegos 1-26 espectacular trailer de Devil May Cry 5 en el TGS 2018 3 juegos 3-8 trailer de Acción Real Elige la Vida de Assassin's Creed Odyssey 3 juegos 1-37 trailer de Anuncio de Matt Raun 3 juegos 2-9 modos JCJ. Tráiler de Override, Match City Brawl 3 juegos 1-40 Warriors Orochi 4 presenta un extenso video Gameplay 3 juegos 6-38 Green Hell, ya en acceso anticipado. Tráiler 3 juegos 1-41 una nueva experiencia. Tráiler de Pokémon, Let's Go 3 juegos 1-33 Cinemática de Apertura de Project Y a 3 juegos 1-58 El Kit de Vehículos de Nintendo Labo a Fondo 3 juegos 7-2 trailer de One Piece, World Seeker para el TGS 2018 3 juegos 2 Champions Rise Tráiler de lanzamiento de FIFA 19 3 juegos 2-6 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Tráiler de